Miren, entonces aquí yo ya llevo una cubeta para revolver con otras cosas que le voy a echar, que le voy a poner a la maceta, le voy a poner mi limón. Ahorita les comparto un poquito más, eh. Y miren, este arroyito es el que me provee, este producto para mis plantas. Crece y toda esta rebabita de madera la hace hacia la orilla, ¿verdad? En las ciudades la gente utiliza, este, la serrín o la rebaba o en las partes donde trabaja la madera. Pero muchas veces esa madera ha sido tratada con químicos, entonces la serrín ya no viene tan limpio, ¿verdad? Entonces tiene uno que ser muy selectivo en cuanto a la serrín que utiliza, ¿verdad? Este, pues aquí es el propósito de hacer las cosas lo más orgánico que se pueda. Ya sabemos que no se puede un 100%, pero este, lo más, lo más que se puede. Y como les digo, toda esta rebabita que yo utilizo viene de la sierra, ¿verdad? El río baja y nos la provee por aquí. Buen día. Buen día.